Con amor, dedicación y creatividad, preparan los que serán los regalos de esta Navidad para los engreídos del Parque de las Leyendas. Mari y Miriam son las encargadas de hacerlos con materiales reciclados, frutas y verduras. Esta noble labor involucra mucha paciencia, porque no todos los animales trabajan de la misma forma. Cada animal tiene un comportamiento diferente o un comportamiento diferente. Este tipo de actividades benefician a los animales y les permite romper la rutina. De alguna forma, el hacer esto promueve conductas que los animales tienen en vida silvestre. Sin embargo, Mari y Miriam necesitan más materiales para poder seguir haciéndolos. Las donaciones son bienvenidas. Necesitamos lo que es papel de regalo, témperas, colonias usadas también puede ser. Todo lo que hacemos es en base para el bienestar de los animales. Necesitamos papeles, témperas, pinturas de repostería, juguetes que dejan los niños también los podemos usar. Se contactan mediante el correo sumate arroba leyendas punto goc.pe y ahí ya se coordina todo. Si es amante de los animales, forme parte de esta linda iniciativa y si se anima, puede visitarlos. ¡Haz Gracias por ver el video.